Que lo... Que lo... Por el bando rudo El rey de las artes marciales chinas Con mil recursos El hombre de las sorpresas rudas Kung Fu El caucásico ciclón de la rudeza De una estirpe de luchadores Emilio Charles Jr. Capitaneados Por el aerodinámico Con velocidad De turbo El rudo Número uno De México El satánico El equipo rudo Acompañado Por sus hermosas Edecanes Por el bando técnico Un prestidigitador De los cuadriláteros Ídolo panameño Consagrado Consagrado En el público Mexicano Cato Kun Lee Un baluarte Un baluarte de la técnica luchística De trayectoria internacional Aníbal Aníbal Capitaneados Por el luchador Con facetas De diamante Que presagia Lo inesperado En la técnica De la lucha libre Octagón Y hace su aparición Como referes El par De referes De la década El profesional Ecuánime Y siempre justo Don Roberto El bueno Rangel Y el hombre Que sigue En el pedestal De la fama Réfere De referes El poder Rudo Sobre el ring Lo identifica Con su guante negro Protector De los rudos El gran Davies Esta es La bienvenida Entre covillas Para Leoran Davies Una lucha En fabulosos relevos Australianos Instalados En esta Borobental Arena México Vamos a llevarles Esta primera caída Aparece El gánster De la crónica El malo El rudo Arturo Rivera El que le va A los buenos A él De esta esquina A donde El güero Rangel Está Definitivamente Muy molesto Todo mundo Sabe Que Kung Fu Suele traer Todo tipo De artimañas Chacos En la diadema Algo Similares Conexos Ahí arriba Del cuadrilátero Hay problemas Con el referi Y Cato Kun Lince Va a hacer justicia Por su propia mano Y ahí En demostración De artes marciales Pues el güero Rangel Quiso Y veíamos Abajo octagón El güero Rangel Le dice Y esto que era Era un Recuerdito Para un sobrino Que no pudo asistir Pero ya Se lo han quitado Así que Señoras y señores Explosión pura Arriba del encordado Raúl Sarmiento Si vaya Vaya que Si el ambiente Está Calientito Vaya que Si el güero Rangel Está sufriendo Pero poco a poco Vamos a decir Que va Desenmascarando Valga usted La expresión De todas esas mañas A Kung Fu Ya le ha quitado Unos chacos Ya le quitó Una cinta Y vaya usted A saber más Que otras sorpresas Tiene Si usted no se apura Estoy seguro Que trae algo En la pierna derecha Porque Esa no es una espinilla Normal Y eso Alfonso Morales No nos podría Decir Seguramente Si así es Y en vez de saludar Octagón Le dio Tremenda Bofetada Que lo lanzó Abajo del cuadrilátero Y ahora Octagón Pues Se mete Davis Satánico Y a Octagón Por querer Andar Cobrándose Resultó Resultó Que debía Más De la cuenta Lo estrellan Contra el poste Este Charles Sander Encendido Pues vea Davis Pues yo creo Que ya todo el mundo Le tiene miedo A Davis Unos chacos Que está pasando Ahí Aníbal Que quiere controlar El que sufre Cuadrilátero Llega el güero Rangel Y pues Los invita A que continúen Su problemita Pero en el terreno Donde deben Y aquí arriba del cuadrilátero Precisamente Está Octagón Este veracruzano Que se las está viendo Como su uniforme Negra Y en serio Porque Estos rudos Están En su papel De Super villanos Aquí está Kung Fu Con Aníbal Pues no le dio tiempo Ni de montar En su caballo Apenas ingresaba Al cuadrilátero Cuando ya traía Tres patadas En el abdomen Niños Háganos caso No practiquen La lucha libre Esto lo hacen Los profesionales Y Caray Ahí con una De las artimañas Que tiene Raúl Con una cinta Ya está teniendo Aníbal Demasiados problemas El güero Rangel Quiere separarlos Pero se interpone Charles Si porque Muy inteligentemente Para su bando Claro No estoy de acuerdo Con lo que está haciendo Pero entiendo Que es para su causa Emilio Charles Detiene Al güero Rangel Y mientras Aníbal Es el que está sufriendo Pues este gran veterano De la lucha libre Nunca se imaginó Que iba a ser hoy Con él El que iba a pagar La cinta Cintita Aunque ya Bueno Raúl se la quitó Bueno Y ahí Después de que salvan A Aníbal Octagón Que entró A reivindicar Su bando Es pillado Nuevamente Por ese costal De Mañas Que es Kung Kung A quien vemos En escena Y vea ustedes Ahí como ponen A Kung Kung Perdón Y es que los uniformes Son iguales Kato Kung Lee Que equivocado estoy Era Kato Kung Lee Al cual le están Sosteniendo Una mano Y ya amarraron A Octagón Así está la situación Arde Troya Para el bando De los técnicos Charles Quiere ponerlo También En cuerpo Y alma Sobre las cuerdas Y ahí está Precisamente Lo que le decíamos Le han metido La mano Por atrás De la cinta Y la mete De tal forma Como viene Tan fuerte Sujetada A la cintura Que Satánico Aprovecha Ahí cualquier huequito Lo atora Y se está llamando Ante este Entradón Gigantesco En la monumental Arena México Vea usted Octagón Ya lo pudo Desamarrar El güero Ranger Pero Satánico Sigue con su Destructiva labor Ya le quitan Otra cosa A Kung Fu Te rindes Te rindes Aníbal es muy gráfico No me rindo Y deja que me suelte Y te va a ir Pero en serio mal Y ahí está Ríndese señor Pues ya le estoy Poniendo todo Y vea usted El tratamiento Facial Que le están dando A Kato Kung Lee Al panameño Al cual Lo dejaron Solo con una mano Para poder maniobrar Patadas al estómago Al parecer Aníbal no está resistiendo Castigo Que situación De estos rudos Ahí David Certifica Con el güero Fuera del cuadrilátero Los gritos De Kung Fu Así que estos rudos Andan en genios Don Emilio Charles Ya ganó La primera caída Y así el bando De los rudos Raúl Vaya manera De iniciar No les dieron Tiempo De nada La verdad Es que no Lo describiste Muy bien Desde el mismo Anuncio Emilio Charles Descontó Octagón Y el que anda Pero en verdad Encendido Es de este Kung Fu Yo le conté Más de siete artículos Los que le quitaron Por lo pronto Vamos a observar Esta repetición Ahí es donde Kung Fu Va a llegar A tomar a Aníbal Que ya estaba Pues seminoqueado Ahí el gesto De Kung Fu Dice que si se puede Que si Que va a acabar con él Y pues Que tantas cosas Traerá Yo creo que Este uniforme Fue un diseño especial Ha de traer Mil bolsas Secretas Porque le quitan uno Y aparece otro De esos actepantos La repetición Patadas al abdomen Claro que duelen Y Aníbal Tiene que rendirse Ante las artimañas De Kung Fu Aquí lo estaba ahorcando Con una de las cosas La esconde Y el güero Rangel Se dio cuenta Se la quitó Y este entradón En la arena México Para ver A la mejor lucha libre Del mundo Y claro Sus mejores Exponentes No está todo decidido Cuando ya se oye El silbatazo Para lo que será La segunda caída Vamos a ver Que respuesta Tiene el bando Técnico Médico Morales Gracias Rudo Rudísimo Rivera Vámonos con el Siete veces campeón Del mundo Daniel López Atánico En la división De los pesos Waltars Y de los pesos Medios Aquí vamos a ver Una lucha clásica El señorío Y la prestancia Del maestro Aníbal Que vino en 1969 A México A estudiar Al Instituto Politécnico Nacional Y fue campeón Nacional de lucha El hombre Que somete A raya Costa Veroz Para que aparezca La prestancia El primer Arte marcialista Que vino A México Miguel Cato Kun Lee Johnny Lescano Smith Así es Un hombre Que hizo escuela El mismo Kung Fu Ahora Octagón Black Man Y muchísimos más Doctor Alfonso Morales El trío de los fantásticos Este hombre Golpea Con el puño Derecho A Daniel López Atánico Mientras que aquí Lo va a llevar Y si alguien Quiere Aprender de lucha Hay que ver Al maestro Aníbal Para que aparezca Octagón Golpeando El rey Del beautiful Raúl Sarmiento Ahí está por fin Octagón Logrando lo que Desde el inicio De la lucha Quería Desquitarse De Charles Bueno Hasta con las cámaras Le está dando Está encendido Octagón La gente se levanta Los niños felices Este es el ídolo Que la gente Espera ver Semana a semana El temperamento Jarocho Haciendo la explosión Sobre el hijo Del impresionante Inmenso Donde quiera Que esté Emilio Charles Padre Gloria De la lucha libre Potosina Aquí Roberto El Güero Rangel Que inició su carrera Exactamente En Televicentro Hace 40 años Con el recientemente Fallecido Don Chucho Garza Hernández Para que aparezca El maestro Aníbal Cuando se habla De talento Se habla De clase Se habla De señorío Solamente Está Aníbal De Zitácuaro Michoacán En Purepe Chagrande Que forma De reconocer México A uno de sus Grandes Rudos Como lo es El Satánico Mientras Que aquí Aparece Octagon Está pidiendo Dijo Mira yo Contigo No quiero Nada Pero tú Estás más cerca De la escena Raúl Si dice Yo contigo No he tenido Problemas Tranquilo Pero ahí La experiencia De Daniel López Satánico Está pasando Por arriba De la enjundia Y de las ganas De Octagon Y hoy que estamos En esta transmisión Dándoles la bienvenida Donde quiera que esté Cuauhtémoc Temo Velasco El gran maestro Los saludamos Con respeto Y admiración Hacedor De enormes luchadores Así es Don Cuauhtémoc El Diablo Velasco El hombre que ha Forjado A un buen número De luchadores Nuestro México De los grandes maestros Y esta es La filigrana Jarocha Mientras somete Al rey del Biotifú La raya Costa Veloz También Este raya Costa Veloz En compañía De Cato Kun Lee Desenmascaró A los Jaliscos Que resultaron Ser Mario Gallegos Y Mario González Hoy Viviendo en Los Ángeles Miguel Así es Aquellos duelos De Cato Y Kung Fu Cuando eran Amigos Compañeros Frente a los Jalisco Y también Frente a los Escorpiones Aquí vámonos Con el maestro Este Aníbal Lucha diario Y tiene por ahí Ya a un alumno Está próximo a debutar Que se llama Luminoso Esta es La silla Directamente Sobre Daniel López El Satánico Un hombre Que es el luchador Más regular De la baraja Nacional Se va En banda Raya Costa Veloz El sobrino De Ciclón Veloz Y aparece Octagon Sometiendo Para que aquí En el ángulo Superior Derecho El rey Del Beautiful Emilio Charles No quiera Absolutamente Nada Ahí muy cerca De la dama Vicky Palacios La sempiterna Reina De la lucha Libre Mexicana Dialoga Raúl Sarmiento Pues ha sido Una victoria En esta segunda caída Que empareja las cosas Del bando técnico Muy buena Con muy buenos lances Destacando los tres La experiencia La veteranía La capacidad Del maestro Aníbal Con la fogosidad Con esa Con ese intento Con esas ganas De octagon Que lo ha hecho muy bien Y claro Cato Kunli Con la maestría En el manejo De las artes marciales Así Vamos a esta repetición Aquí es el momento En que estaban Sacando al satánico Lo iba a pasar Esta es la filigrana Del puerto Interpretada Por el paisano Del inmenso Flaco de oro Agustín Lara Al fondo Aparecía el rey Del beatiful Emilio Charles Aparecía Raya Costa Velosque Aquí perdió La máscara Frente al ídolo De los niños Atlantis Este es otro Ángulo De la super repetición Si ustedes tuvieran El primer piso Así vería la acción Pero esta es La rapidez De este Arte marcialista Que vaya Patada Que le dio a raya Costa Veloz Regresamos Con el maestro Aníbal La silla eléctrica Y de inmediato Se ve la clase Miguel Hinares Así es Un hombre Con mucha lona Recorrida El maestro Aníbal El hombre De Zitácuaro Bichoacán México Esplendores De treinta siglos Es una aportación A la historia Del arte universal Que en un acontecimiento Inolvidable Comenzó a exhibirse En el museo Metropolitano De Nueva York Y es también Una síntesis Del talento Y trabajo De los grandes Artistas de México Durante tres mil años De estos esplendores De treinta siglos Surgen ahora Setecientas páginas Con más de quinientas Fotografías Ilustraciones Y mapas En una emocionante Obra gráfica Editada en español Que es a la vez La más amplia visión Del arte mexicano Que jamás se haya reunido México Esplendores De treinta siglos Una lujosa edición Limitada Impresa en Italia Textos E imágenes De incalculable Valor cultural Con una introducción Del ganador Del premio Nobel El de literatura Octavio Paz Una herencia digna Para su hogar O su oficina Una pieza de colección Y recreación 1-834-DATEL De lunes a viernes Milagro y magia Con Florinda Mese Rafael Sánchez Navarro Queda usted arrestado Por el delito De contrabando de armas ¡No! ¿Y no es peligroso Trabajar con un animal? Está amaestrado Le preguntaba al perro Pero si querías Imitar a desperdicio Debiste cacharlo Con el hocico No con la frente Por el canal De las estrellas ¿Quién dice Que los mexicanos No damos la cara? El rostro de la esperanza Es el color De nuestra patria En septiembre Vive México Vive el mes patrio Amigos de Televisa Aquí estamos En esta tercera Una telaraña De sueños y fantasías De ídolos y hombres Al margen de la ley La lucha libre Todo un mundo De creatividad De fuerza De habilidad De sapiencia Luchística Como la del maestro Aribal En este duelo Frente a Daniel López José Daniel López Y este es Emilio Charles Protesta ahí Emilio Vean ustedes Al maestro Aribal Vaya clase Observen ustedes La forma de caminar La forma de desplazarse Del maestro Aribal Castiga la pierna izquierda Del satánico Lo que son las cosas Un satánico Colocado en el cielo luchístico Tuvo por maestro A un diablo A Cuauhtémoc El diablo Velasco Allá va Kung Fu Apoyar a satánico Pero está muy atento también Cato Kung Lee Ahí está Cato Frente a frente En este duelo Vean ustedes En el pasado Socios Ahora Grandes rivales El primero de marzo Hubo un duelo Enorme Entre Cato Y Kung Fu Una lucha Sensacional En la cual Kung Fu Fue rapado por Cato Aquí está el satánico Ahora Vean ustedes La pose ahí El golpe La habilidad Va a las cuerdas El hombre que cabirá Ahí sobre las cuerdas Cato Golpe ahí sobre satánico Se entusiasma el público Con la actuación de Cato Culi Ahí está Kung Fu Golpe ahí con la Zurda Por parte de Cato Los aplausos Del respetable Para este hombre Nacido en Chiriquí, Panamá Cato Y aparece ahora Emilio Y aparece ahora Su padre El creador del angelito Y de la rana Doctor Alfonso Morales Y que cariñosamente Le dice Emilio Chino Así es Ahí está Octagón Está brindando Una gran actuación Octagón En esta Boromental Arena México Vaya forma De proyectar a Emilio Vaya pique Raúl Sarmiento Sí, vaya pique Ahí está respondiendo Octagón Provocando que esta gente Que está en la Arena México Aplaude y se levante De sus lugares Aparece Raya Costa Kung Fu Frente al maestro Aribal Observen ustedes Aribal Candado a cabeza Mucha clase Con las piernas Sujeto ahí A Kung Fu No fue muy lejos Kung Fu Atento ahí Bueno pues Se le perdió el rival Ahí a Kung Fu Patadas voladoras De Aníbal Sacando a Kung Fu Ahí está el satánico Un gesto fiero Aparece Emilio La pasada ahí En todo lo alto De Aníbal Contra Emilio La patada Va a una esquina Aníbal Se quita Falló ahí Emilio Hacia afuera del cuadrilátero Y voló El maestro Aníbal Todavía tiene cuerda El maestro Aníbal Un tope Contra el satánico Por parte de Octagón Tres segundos Fuera Vaya triunfo Arriba los limpios A las cuerdas A las cuerdas Kato La patada Impulsado desde la segunda Contra Kung Fu Las tres palmadas Que nos marca el reglamento Y fuera también Kung Fu Preciosos y precisos Los lances Por parte de los técnicos Los científicos Estos son los consentidos De la afición Kato Ahí como no Queriendo la cosa Dándole su pilón A Kung Fu Buena actuación De esta tercia técnica Estamos aquí En la magia De la repetición Un tope Y rápidamente Se fue al toque De espaldas Dos Viene la tercera palmada Muy bien ahí El güero Roberto Rangel Este es Octagón Otro ángulo Desde la segunda Tomó un impulso Sensacional Y se fue Después del tope Al toque De espaldas Otro ángulo De la magia De la repetición Para que ustedes Vuelvan a vivir La emoción De esta tercera caída Ahí está Kato Al toque de espaldas Grand Davis Decía que era todo Vaya forma De ganar De los técnicos Por Televisa La mejor lucha libre Del mundo En un encuentro De corte Internacional Lucharán De dos A tres caídas Sin límite De tiempo Por el bando Rudo Un hijo Del sol naciente Extravagante Y esplendoroso Kendo Nagasaki El impetuoso Inglés De gran rudeza Chris Adams Capitaneados Por la maravilla Y conceptuado Como el mejor Luchador del mundo Pirata Morgan En la esquina Contraria Por el mando técnico La pureza Y la belleza De Kevin Van Eddy De una estirpe De gigantes El titán Del continente perdido Campeón mundial De peso medio A Clantis Capitaneados Por el tigre blanco Que oculta Los misterios De un lama Tibetano Máscara Sagrada Señoras y señores A través del canal De las estrellas Una lucha De corte Internacional Vamos a escuchar La crónica De 24 quilates Del doctor Alfonso Morales Adelante doctor Gracias Miguel Hinares La Gran Bretaña Japón La Unión Americana Y México En esta confrontación El campeón mundial Atlantis Máscara Sagrada Y Von Eriker Por un lado Por el otro Arturo Rivera Nos menciona Los rudos Exactamente Que son tres Y demasiado buenos Tenemos A Kenton Nagasaki A un inglés Que no se anda Por las ramas Chris Adams Y como capitán De su equipo Al hombre Que volvió Al camino A la senda Correcta Al pirata Morgan Hace 10 años Quien nos recuerda Esa confrontación Entre Pedro El perro Aguayo Damián Y el señor Chris Adams Miguel Si en aquella ocasión Chris Adams Venía como técnico Y destroro Al perro Aguayo Del campeonato mundial Medio de la WWWF Esto fue en 1981 Campeonato que perdió Ante el mismo Perro Aguayo Mientras tanto Recordar al padre De los Von Eriker Recordar a uno de los Grandes luchadores Estadounidenses Su hermano Vino a México Y años después Iba a fallecer Víctima de un Cíncope cardíaco En la gira Que efectuó Allá en el Imperio del Sol Naciente Lo recordamos Exactamente Allá por el año De 1984 Este es Kevin Este es el hermano Mayor de Darrell Von Eriker Que falleciera Allá en Japón Y hoy se está Presentando Miguel Así es Una grata Visita a nuestro México De este Von Eriker En este duelo Frente a Chris Adams Vaya duelo Que les llevó A través del canal De las estrellas Y estamos contigo Raúl Para informar Que ya Máscara Sagrada Tiene precisamente La máscara rota Tardó mucho Pirata En deshacer Esta máscara Mientras tanto Aquí aparece El japonés Kendo Nagasaki Este Kevin Von Eriker Ya conoce De Kendo Nagasaki Porque se han enfrentado En la gira De Japón En donde Los hermanos Von Eriker Tienen un excelente Cartel Kendo Nagasaki Un luchador Que recientemente Fue contratado Y que ha venido A corroborar La lucha libre De Japón Y la de México Son las que tienen La enorme tradición Aquí vámonos Con este británico Chris Adams El patrano De Black Magic Para que aparezca El ídolo de los niños Atlantis Sometiendo De esta forma Al japonés Exactamente En enero Desde 1991 Atlantis Efectuó La gira Japón Un caso Insólito Fue A luchar Tres días A Japón Y se trajo Todo el reconocimiento Del imperio Del sol naciente Mientras que aquí Kevin Von Eriker Kendo Nagasaki El hombre Que está descalzo Que nos recuerda A los primeros Luchadores mexicanos Descalzos A el Dientes Hernández Miguel Hinares Si aquel Primero fue El Dientes Hernández Y después El Dientes Hernández Un luchador Que subía A luchar Al cuadrilátero Descalzo Ahora estamos viendo A este hombre For Eric Hacerlo bisbo En este escenario De la volumental Arena México Y también hubo Otro luchador En el 46 Cuando lo está Planchando ahí Kendo Nagasaki Vaya suple Maravilloso Del británico Sobre el ídolo De los niños Atlantis Sensacional De una excelente Manufactura Y para los puristas De la lucha Raúl Sarmiento Este es un lance De 24 kilómetros Definitivamente Que si Que bien Lo realizó Conso Morales Aquí estamos En esta Sensacional lucha En fabulosos Relevos Australianos Bueno pues Tendrán que luchar Tendrán que Remar Contra la corriente Los técnicos Los consentidos De la afición Verán Verán ustedes A este Kendo Nagasaki Castigando aquí Atlantis Lo sube Al cuadrilátero Este hombre Es Chris Adams El inglés Chris Adams En alguna época Viro a México Como técnico Ahora lo tenemos Convertido En todo Un rufián Puras rudezas Y claro que si Lances También magistrales Por parte de los rudos En la primera Pero en esta segunda Tendrá que brillar La técnica Que porque me gusta La técnica Bueno porque son Los científicos Los que utilizan Las bases Del quehacer Luchístico La técnica Y la ciencia Son sus armas Y hacen de sus lances Y llaves Auténtica poesía Sobre el cuadrilátero Máscara sagrada En una esquina Deutral En este duelo Vaya pique De tiempo atrás Entre el pirata Y máscara Sagrada Un entrador En este Escenario de lujo La arena México Para ustedes La mejor lucha libre Del mundo A través del canal De las estrellas Abajo del cuadrilátero Aparece Chris Adams También Kendall Nagasaki Golpeando a Máscara Ahora va a utilizar Pues ahí el Cable de la cámara Raúl Sarmiento Si efectivamente Pero llegó Boneric Para defender Ahora si que el cable Aunque finalmente A base de golpes Pues El cable no sirvió Para nada Y ahí está Boneric Que va a tratar De cobrarse Esa frente Pero llegó Atlantis Y con recursos Muy buenos De luchador Tranquilizó la situación Para Máscara Sagrada Bueno pues aquí está Este hombre Foreric Kevin Von Eric Este es el pilata Dorgan Muy atento Al fondo Kendall Nagasaki Frente al ídolo Frente al ídolo de las multitudes Vaya gesto ahí De Nagasaki Atlantis Ahí está El gran campeón Atlantis Golpes ahí Esquiva ahora Atlantis Vamos a ver Que intenta Lo proyectó Nagasaki Va a las cuerdas Atlantis Esquiva el golpe Golpe de Kendo Golpe de antebrazo Ahí se proyecta Con las piernas Atlantis Patadas voladoras Lance precioso De Atlantis Y va por él Vean ustedes Abajo del cuadrilátero La que se ha armado Una auténtica Cámara húngara La Borobental Arena México La emoción Creciendo Subiendo de tono Estamos en esta Segunda caída Aparece al fondo El pirata Borgan Ahí está Una pasada En todo lo alto La famosa vuelta De campana Ahora lo proyecta Con las piernas Este tigre blanco Báscara Sagrada Vean ustedes Al pirata Frente a Báscara Vean ustedes Una pasada En todo lo alto Ahí una especie De patadas De canguro Va Báscara Sagrada A la tercera Vamos a ver Este lance Ahí viene Empatadas voladoras Contra el pirata Morgan La lucha libre Es el deporte Espectáculo Que base Los jueces Brinda Duelo aquí De extranjeros Por Eric Al fondo Y de espalda Chris Adams En el pasado Tuvo duelos Terribles Este Chris Adams Con el perro aguayo Va por él Por Eric Una patada Le dio ahí Una ayudadita Para que cayera Del cabrilátero Vean ustedes Lo que sucede Aquí El duelo Tremendo Que se ha armado Entre Atlantis Y Kendo Nagasaki Bien ahí Atlantis Ahora proyecta Ahora proyecta A Kendo Las patadas voladoras De Atlantis Va por él Atlantis Parece que está liquidado Kendo Nagasaki El clásico rodillazo Y las patadas De Chris Adams Ahí contra Con Eric Vean ustedes A este Chris Adams Que considera Al perro Pues Lo que son las cosas Como uno de sus Grandes rivales Considera Al perro aguayo Este Chris Adams Que aquí golpea A Kevin For Eric Hacia afuera Del cuadrilátero Ahí Chris Adams For Eric Permanece Dentro del cuadrilátero El pirata Está regresando También Va por él For Eric Vean ustedes Castiga ahí La pierna izquierda Vamos a ver Este lance Vean ustedes Una variante Ahí de horqueta Por parte de For Eric Contra Chris Adams Y nuevamente Al castigo A la pierna Pero Bien reacciona Chris Adams Con la pierna derecha El gesto De Chris Adams Un Rubazo Este inglés Una de las grandes Figuras internacionales Vamos a ver Este lance Vamos a tener Aquí suple Vean ustedes Como está preparando Chris Adams Ahí lo lleva En un precioso Suple Y ahora va a las alturas Raúl Sarmiento Allá va Pero ya Con Eric Ya lo vio Vamos a ver Ahí está este inglés Que es un excelente Luchador Atención Lo espera Con las rodillas Ahí Con Eric Y vean ustedes Aquí El dolor Por el que está pasando Chris Adams No le da tiempo De reposo For Eric Aplica aquí Este derechazo Al inglés Chris Adams Ahora va A las alturas Se quiere incorporar Chris Adams Atención a esto Un codazo Ahí contra Chris Adams Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver que intenta Ahora For Eric Una plancha A toque de espaldas Ahí contra Chris Adams Está eliminado Chris Adams Un duelo tremendo Entre Atlantis Vamos a tener aquí Vamos a tener aquí Vean ustedes Una cruceta Y hay también Un castigo al brazo Por parte de Atlantis Contra el japonés Abajo del cuadrilátero Máscara sagrada Con la capucha Hecha trizas Golpea al pirata Morgan Vean ustedes Todo se interpone Grand Davis Aquí está Este hombre Grand Davis El hombre que porta Guante negro Apoyando Ayudando Ahí A sus muchachitos A Chris Adams Y al pirata Morgan No quiere más castigo Contra el bucanero mayor Aprovecha Máscara sagrada Para patear ahí Al pirata Una Segunda caída Que se han anotado Los técnicos Los científicos Y la lucha Está empatada A una caída Por bando Nos vamos a ir A la baje De la repetición Vean este vuelo De Chris Adams Vean ustedes Como le espera Con las rodillas Kevin Von Erick El dolor inmenso Para Chris Adams Vamos a tener Este otro ángulo En la baje De la repetición Vean ahora El lance De Kevin Von Erick En la tercera cuerda Amenaza a golpear Con el codo Allá va Contra Chris Adams Dominó el duro Está haciendo bien Porque entra al relevo Entra Kendo Nagasaki Y se lleva Precisamente A este hombre A máscara sagrada Ingresa Atlantis Kendo Nagasaki Quiere Llevar agua A su molino Pero Atlantis Anda crecido Y motivado Raúl Anda muy bien Y anda poniendo En muy alto La lucha libre mexicana Allá fue con el japonés Luego con el inglés Y si le ponen A un francés Yo creo que también le va La nacionalidad No le importó Pero aquí está el pirata Que toma Atlantis Campeón mundial Lo estrella Contra la esquina Semi Noqueado Momentáneamente Atlantis Se rehace Y proyecta De esta forma Al pirata Va hacia la esquina La proyección Con las piernas Claro que duele Y ahí el pirata Lo está brincando Va hacia atrás Se escapa Perfectamente Se le escabulle A este pirata Y con la tijera Lo está enviando Hacia afuera Para que Don Chris Adams Que quiere llegar A Lord Está precisamente Retando Atlantis Venga muchachito Vamos a bailar Un oso Pero sabroso Y Atlantis Sigiloso Para que rime Vea usted El gesto fiero De este inglés Hombre que sabe Ya rato De la lucha libre Y sacando Partido De esa experiencia Con el puño Minando Atlantis La gente Se queda expectante En la arena Y ahora Ahí con la punta De los dedos Hacia el cuello Lo salta Atlantis Lo vuelve a saltar Y ahí está Pensó que ya Lo había enviado Hacia afuera Del cuadrilátero Está muy contento Aunque ya se dio cuenta Que no Que no lo había enviado Pero vaya forma Este Chris Adams De estar luchando Tiene razón Raúl Que buen luchador Si la verdad Me ha dejado Me ha dejado Muy complacido Este Chris Adams Ya nos dieron Tanto Alfonso Morales Como Miguel Hinares Los antecedentes De este hombre Que vuela Y vuela en serio Para dejar Fuera de combate Momentáneamente O quizá de manera definitiva Atlantis Lo toma y le quiere Arrancar la máscara Aquí Von Eric La toma con Kendo Nagasaki Pero el señor De nula cabellera No se quiere dejar Y no se deja Le dice Cómprame peluca Y te la cambio Por zapatos Y ahí está El duelo Entre Atlantis Y Chris Adams Y grande en serio Y aquí Nuevamente Ese castigo Que le produjera Buenos dividendos A máscara sagrada El jarocho Se equivoca Aprendió rápidamente El pirata Morgan La tercera Es la vencida Y como se lo está llevando De que forma El señor Morgan Quiere el tesoro Para su barca A volar Se ha dicho Uno Dos Tres Que paso tan chévere El de los rudos Cumpliéndose el adagio Que estos señorones Del cuadrilátero Vinieron por todo Y todos se llevan Así que este pirata Como capitán De su escuadra Está queriendo Pues no ver Quien se la hizo Quien se la paga Y está por lo pronto Consiguiendo Un muy importante triunfo Con Chris Adams Y Kendall Nagasaki Y Raúl Sarmiento Si la verdad Un gran gran triunfo De este pirata Morgan Y del bando rudo Que agradable presentación De Chris Adams Y el pirata Se ha bajado Y va a buscar Al comisionado Y nosotros Nos vamos a acercar Porque el pirata Lo notamos muy serio Vamos a A ver Mira El público ya vio Que si soy El mejor luchador Del mundo Ahí tienen Ahí tienen Una máscara sagrada Y si no tienen miedo Quiero que acepte Una lucha Por el campeonato Nacional completo Aquí De que ocho días Y se acepta Van a ver al nuevo campeón Esas son las palabras Para los mejores cuadriláteros Para los mejores cuadriláteros del mundo Ahí está rodillazo Y eso prácticamente Fue lo que sacó De balance Vea usted a este Chris Adams Como torero caro Y esa es mi oportunidad Y vámonos A volar Solicita al público Que le otorgue una oportunidad Para Retar Por el campeonato Nacional De peso completo A máscara Sagrada Bueno es peso Semicompleto Hay que aclarar Y decíamos En el noticiero Que lo acaba de defender Y ahí Pues Está renegando Y en serio Máscara sagrada Quizás hasta una receta Le esté pasando A Gaitán De máscara sagrada Por caballerosidad Acepto el reto Siempre y cuando Me dé la oportunidad De jugarme Su cabellera Contra mi máscara A caray Este fue más lejos De lo esperado Le dolió la derrota Y como lince Como tigre herido Anda buscando Esa oportunidad Pero creo Que el que gana Tiene derecho a escoger Claro que en el coraje De máscara sagrada Muy comprensible Porque perdió Está Pues ahí diciéndose De cosas no Precisamente agradables Y le dice No me das la oportunidad Te obligo a que me la des Y a bailar el rap Al uno Dos Tres Le está pisoteando La espalda El orgullo Deshaciéndole La máscara Los dejan solos Mientras Este hombre Que anda descalzo Von Eric Nos ha dejado Sí Una grata impresión Porque sabemos De su capacidad Y aquí vemos Como la máscara De máscara sagrada Pasa a ser Así que ese hombre Sí, Arturo Otra vez con el pirámulo Y ahí está el momento De la verdad Poco sabremos Que sucede Raúl Sarmiento Ahora está con nosotros Pedro Aguayo El famoso perro El famoso perro Oiga ¿Qué está sucediendo? Ahora va de compañero Del rayo Frente a 100 caras Frente a Conan ¿Qué está pasando? Pues es lo que no me explico Luego bajo Subo con unos compañeros Y son mis peores enemigos A ver si ahora El rayo no me traiciona ¿Pero está seguro De lograr el triunfo? Ah no Sí Yo siempre subo a ganar Aunque me traicionen Mis enemigos Ya sabes que a mí Aunque me den golpes Nunca me hago para atrás El perro Aguayo Jamás se hará para atrás Porque soy un mexicano De cepa De la raza de bronce Que todavía hay Este es Don Pedro Aguayo Que va al cuadrilátero Vaya que anda encendido Este perro de Nochistlán Hizo guaguá Y fuerte Ahí está Es un hombre Que sabe dividir Las opiniones Pero es un señor Del cuadrilátero Raúl Sarmiento Ahora en esta puerta De los vestidores El rayo de Jalisco El hombre que ha guardado Más cordura En las últimas luchas De compañero del perro Va usted a actuar Como auténtico compañero Porque enfrente Están gente Que pues Como 100 caras Que usted no tiene nada Con él Pero es un compañero Como Conan Yo voy en mi plan De técnico Yo siempre he sido técnico Y el técnico va a morir Hoy Este pusieron con el perro Porque como todos vieron Le fue muy mal Desafortunadamente Lo protegimos Y esta noche Pues vamos de pareja Yo no tengo nada En contra de Conan Pero si Todos sabemos Que tenemos un rencor Contra 100 caras Y vamos sobre él Y vamos a tratar De salir adelante Con la victoria Esta es la opinión Del hombre que ya marcha Al ring Que ha sido Más cauteloso Y más profesional En las últimas luchas El más mesurado De toda la colonia El señor Rayo de Jalisco Que a ritmo de mariachi Sí señor Está haciendo su arribo Al cuadrilátero En una verdadera fiesta Multicolor De globos y confeti Raúl Sarmiento Y aquí está Y aquí está El último participante De este Especial evento Rival del perro Rival de 100 caras Ahora rival De un amigo Como el Rayo de Jalisco No es rival Él todavía sigue siendo Compañero Yo nada más Que le estoy suplicando A la máxima jerarca Que es Don Francisco Alonso Que por favor Me concede Una lucha De cabelleras Contra 100 caras Pero preferiblemente El perro primero Porque fue el que me robó La máscara Con el gran Davis Davis No quiero que suba Y yo le voy a hablar A la comisión de Box y Lucha Si se hace esta lucha También le dedico Esta lucha Al señor Ricardo Rochas Así es Lo invitamos A pasar al cuadrilátero Y ahí está Ricardo Rocha Que ha venido Ahora A esta gran lucha Un gran comunicador Es Ricardo Rocha Nuestro compañero Y amigo Es el hombre De las cuatro R's Rudo Rudísimo Ricardo Rocha Admirador Del perro aguayo Es rudo Ricardo Y mira nada más Se ve buena gente Es buena gente Y ahí lo tenemos A Ricardo En compañía De la familia Éjalo usted Disfrutando De este Sensacional Espectáculo Y que le parece Compartamos juntos Este momento De fiesta Con toda la gente Que se ha reunido En la arena Y al ritmo Del ojo del tigre Está haciendo Su arribo Conan Pues Parece mentira Vea usted Las bellas Que llegaron Al cuadrilátero Esto es Una verdadera Fiesta Ni a cual Leirle Pues esta Función Miguel Tú y yo Vamos a salir Ganando Ni uno pierde Ni otro gana Porque pues Están uno De un lado Etcétera Pero tienes Algún favorito En especial Bueno pues Aquí tenemos Para ustedes Sabíos del canal De las estrellas Esta lucha Estos son los relevos Increíbles ¿En qué consisten? Bueno Estos relevos Increíbles Consisten en la unión De un rudo Y un técnico En este caso El rayo de Jalisco Yurio En el ferro aguayo Contra un rudo Y un técnico Cien caras Carbelo Reyes Y Carlos Santiago Espada Este hombre Conan el Bárbaro En un sensacional Encuentro De relevos Increíbles Lucharán De dos A tres caídas Sin límite De tiempo En esta esquina Dos tradicionales Enemigos Conan el Bárbaro Y cien Caras En la esquina Contraria Dos consagrados En su género técnico Y rudo Perro aguayo Y rayo De Jalisco Junior Bien señoras y señores Ahora que vivos Con su séquito De hermosas Eric Canis Ahora que vimos Miguel Arturo Y Raúl A nuestro compañero Y amigo Ricardo Rocha Mucho mérito Tiene Ricardo Cuando la lucha Regresó a la televisión Hay que recordar Que él En su programa Que tenía los fines De semana Metió un estudio Metió un ring A un estudio De televisión Y ahí Ricardo Rocha Tiene mucho Que ver En el regreso De la lucha libre A la televisión Si así es Doctor Alfonso Borales Un gran impulso Un gran oficior Gran impulso Le ha dado Siempre a la lucha libre Nuestro compañero Y amigo Ricardo Rocha Y bueno pues No sabemos Que pasa El perro aguayo Se vaya Rumbo a los vestidores Vaya Unión esta Entre este hombre Conan Y 100 caras Hay viejos quereres No se pueden ver Como se dice Ni en pintura Apenas destronó Con ayuda De Gran Davis Carbelo Reyes A Conan Un reinado Un reinado efímero De Conan El bárbaro Raúl Sarmiento Está cerca Del perro aguayo ¿Qué pasa? Sí Lo que pasa Es que A ver señor Rangel ¿Qué pasa Con el señor Aguayo? Se bajó El tiempo Ya está corriendo Pues El señor Rangel Muy molesto Y el perro Que dice Pues casi Casi estoy solo Así que Y ahora A ver Se nos acerca Aquí ¿Dónde está Rocha? ¿Dónde? ¿Por dónde? Es que no lo veo Un saludo Y le dedico La lucha Pues ahí está Otra Dedicación más Para Ricardo Rocha Este perro aguayo Que de alguna manera Está sacando de quicio A sus rivales Y ahí va Raúl precisamente Abrazo con el rudo Ricardo Rocha Y ahí está Pues A la gente quizá No le guste Bueno pues Tiene también Dedicatorias Como estos relevos Increíbles Que le dedique La lucha a Conan Y que se la dedique El perro Pues No es cosa De todas las funciones Pero ahí está La voz de Vámonos Miguel Hinares Bueno pues Aquí nos vamos Rápidamente A lo que será La primera caída De esta lucha Super estelar A través del canal De las estrellas El grito de Rayo 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 Las mayorías Con la pareja Del perro aguayo Y el rayo De Jalisco Junior Y bueno pues Si analizamos No se necesita Ser ancorosedor Para darse cuenta Raúl Sarmiento De que Cien caras Está solo Pues si Aunque Pues yo quisiera Saber Quien está Acompañado Porque Al perro aguayo En cualquier momento Le podrían Dar la espalda La verdad Es que La situación Está muy difícil Arriba del ring Lo que si Ya Conan Y el rayo Se dejaron pasar Y ahora van Sobre cien caras Y ahí está el perro Bueno pues ahí está el rayo Y el perro Castigan a cien caras Y Conan No se mete Conan Deja que Golpen a placer A Carbelo Reyes Cien caras El Dinamita Está solo En esta contienda Aquí está Conan Sí Estás en lo cierto Estás en lo cierto Mi querido Vean ustedes Aparece abajo Del cuadrilátero Carbelo Reyes Este hombre Oriundo de Santa Arita En Lagos de Borero Aquí se dan la mano Caballerosamente Son técnicos Pero pues el destino Los puso frente a frente Y son profesorales Y tienen que cumplir Este cien caras Aquí están Conan Y el rayo La lucha libre Es un deporte Espectáculo Único Una perfecta Amalgama De efectividad Y violencia Salvaje Y emotiva Pero ocasiones Dramática Pero siempre Con toques De grandeza Que raya En lo viril Y espectacular Aquí está Conan Conan el bárbaro Frente al rayo De Jalisco Junior Recordará Raúl Sarmiento Que en algún momento De esa eliminatoria Para sacar campeón De peso completo Les tocó enfrentarse A Conan y al rayo Si efectivamente Y por momentos Se notaban Con problemas Ahora cien caras Ayuda a su compañero Pero ya el perro Va a ayudar al rayo Y bueno Que situación Y aquí está Cien caras Entre el rayo Y el perro Nuevamente Y Conan En el centro Del cuadrilátero Ver ustedes El gesto De Conan No le importa Gran cosa La suerte De su compañero Entre cobillas Carbelo Reyes Aquí está Conan Simplemente Como observador Cuando Entre el perro Y el rayo Golpeará este hombre A Carbelo Reyes Aquí están Ojalá podamos ver Frente a frente En un Buen duelo De llaveo Al rayo Y a Conan Para ver los alcances De uno y otro En pocas ocasiones Tiene uno La oportunidad De ver estos hombres Frente a frente Los dos son técnicos Un medio cangrejo Palanca al brazo Aquí está el rayo Pero vean Poco nos dura El encanto Porque se metió Cien caras Y el perro Muy atento A lo que le sucede A su compañero El rayo de Jalisco Abajo del cuadrilátero Cien caras Este es Conan A la izquierda El perro Aguayo Claro que sí Un gesto fiero Del cándero Chistlán Don Pedro Aguayo El hombre que despojó De su máscara A Conan Y nos dio a conocer El rostro de Carlos Santiago Espada La patada del perro Patadas de canguro Ahí viene el perro Vamos a ver Un coach Ahora un codazo Toque de espaldas Grand Davis cuenta Dos segundos únicamente Ahora Conan Proyecta Como flecha Ahí al perro Contra los esquineros Se lo lleva Al toque de espaldas Esta es La mejor lucha libre Del mundo Para ustedes Amigos del canal De las estrellas Desde la monumental Arena México Conan Frente al perro Aguayo Como sientes El ambiente Ahí muy cerca Del cuadrilátero Raúl Muy tenso Muy tenso Porque hay mucha gente Que está con el perro Aguayo Esa es la verdad Y el papel De cien caras Que es muy difícil Ahora va Contra el rayo Aprovechando El descuido de este Pero El ambiente es tenso Muy tenso Bueno pues A cien caras Le ha tocado bailar Con la más fea En este combate Pero vean ustedes Como se da Ahí su maña Para golpear Al rayo De Jalisco Junior Allá al fondo Conan Golpea Al perro Aguayo Y precisamente Pues ahí a los pies De nuestro compañero Ricardo Rocha En uno de los pasillos De esta borbental Arena México La lucha dramática Salvaje Conan Golpea ahora A cien caras Bueno Que pasa con esa sociedad Aquí está terminando ya Esta alianza De Carmelo Reyes Y cien Y Perdón Conan el bárbaro Ahora Carmelo Reyes Castiga el rayo De Jalisco Esquiva el rayo Se golpea A cien caras Va a poner el rayo La máscara Echa triza Ya del rayo De Jalisco Junior Va por la venganza El rayo Conan observa Deja el rayo Que golpea Cien caras Aquí está regresando ya El rayo De Jalisco Junior Estamos en esta primera caída En esta lucha de parejas Lucha En relevos sencillos Pero Son relevos Increíbles Estos La unión De un ruido Y un técnico Carmelo Reyes Está regresando Al cuadrilátero La arena Se estremece Sangre Sudor Y lágrimas En ocasiones Sobre un cuadrilátero Un rodillazo Ahí de Carmelo Reyes Contra Este hombre Que está forjando Su propia leyenda El rayo De Jalisco Junior Al fondo Conan Recuerden Que Conan Va como compañero De cien El rayo Del perro aguayo Ahí está Carmelo Reyes Y este es el perro aguayo Ha llegado ya En muy malas condiciones A su esquina Cambia el panorama Proyecta El rayo A Carmelo Reyes Así en cara Vean ustedes La actividad Del rayo Y va a volar El rayo Amenaza Simplemente Bueno pues Estos luchadores Son como serpientes Encantadas Que se desplazan Con cadenciosa Armonía Y a veces Con la velocidad Del relámpago Observa el perro Al rayo En su esquina Vean ustedes Ahora el duelo Este si es un duelo Natural Este si es un duelo natural El técnico es Conan Frente al rubo Que es el perro aguayo En estos Relevos Insólitos Increíbles Un codazo Muy al estilo Del perro aguayo Contra Conan Allá va Conan Patea el perro aguayo En el centro Del cuadrilátero La acción Vamos a tener Este crotch Que va a ser esto Bueno Se lo llevó A la lona De esta manera Al toque de espaldas Dos segundos Antes de la tercera Palmada Se quitó el perro aguayo Hace el relevo Con su compañero Hasta el momento Ha funcionado La alianza Del perro aguayo Y del rayo Conan Observa El perro En muy malas condiciones Ahí están Frente a frente Los técnicos El rayo Y Conan Proyecta el rayo A Conan Con el antebrazo Volando ahí El rayo Las mayorías Con el rayo De Janisto Era auténtico Ídolo de los aficionados Se esquivó Conan Ahora Regresa El mismo castigo Pagando Pagando Con la misma moneda Ahí Conan Se lo lleva a la lona A una palanca Ahí al brazo Verán ustedes La acción Al ras del cuadrilátero Interviene el perro aguayo Golpea a Conan O al rescate Del rayo De Jalisco Yurion El perro aguayo Allá está Frente a Conan El bárbaro Roberto Rangel Llamándole la atención Al perro Sí estaba En las cuerdas Conan Ahora interviene Cien caras Y es que tiene Pues también pique Con el perro aguayo Y que me dicen De este otro pique Carmelo Reyes Frente a su verdugo El rayo El hombre que lo despojó De la máscara Allá va Con el rodillazo Muy al estilo De Cien caras Golpea al cuerpo Tremendo Contra el rayo Se descuizó Se descuizó Cien caras Ahí está el rayo Empatado En las voladoras Van a ustedes Va a las cuerdas Carmelo Reyes Y se lleva el rayo Se recupera ya el rayo Hacia afuera Por encima de la tercera Carmelo Reyes Cien caras Va a volar el rayo Allá va Entre segunda y tercera De que estar hecho A los luchadores Se golpea Contra las butacas Raúl Estás muy cerca del rayo Si Fue un golpe durísimo El que se dio Contra las butacas Conan se acerca A ver si está bien El que es su compañero técnico Rival El doctor está ya también Muy cerca Cien caras Se está incorporando Pero el rayo Dice que tiene un problema En la rodilla La rodilla izquierda Mientras que arriba Del cuadrilátero Conan Y el perro Frente a frente Lo que son las cosas Hoy Conan Y Cien caras Están frente a los que Les quitaron las máscaras Así es Aquí está el duelo Del perro Y Conan El bárbaro Derechas Pero no se derrumba Conan Con un solo golpe Está golpeando El perro Lo derrumba Vean ustedes Ahora proyecta Contra las cuerdas La patina Todo lo alto La vuelta de campana La asistencia médica Contra Perdón Para el rayo De Jalisco El doctor Muy atento Ahí A la recuperación Del rayo Mientras tanto Conan Va a las alturas A la tercera cuerda Pero también va por él El perro Ver esto Y lo va a proyectar Aquí contra la lona Un touch Del perro Contra Conan Se durmió Se durmió ahí Conan Tardó una eternidad En subir En proyectarse Aprovechó bien El perro Un centón Ahora lo tiene En espaldas planas Y no se recupera Conan Fuera Conan Eliminado Eliminado El bárbaro Y la arena Se estremece Lo que son las cosas Ahora Apoyando Al cándero Chislán Al perro Aguayo En malas condiciones El rayo Lastimado De una pierna Ahí El rayo Gran Davis Declarando triunfador Al perro Aguayo Ya el rayo No pudo continuar Carmelo Reyes Tampoco No se recuperó Y se ha bajado Ya el perro Aguayo ¿Qué sucede Raúl Sarmiento? Pues va a ver La situación física De su compañero Que es precisamente El rayo Que está mal De la rodilla Un golpe muy fuerte El rayo Se queja El doctor Muy cerca Observando precisamente Lo que tiene El rayo De Jalisco Que se ve Muy muy adolorido La primera caída Ha sido para el rayo Y para el perro Aguayo Así que Pues aquí Alcanzamos a oír Espérate No me toquen La lesión Es en la rodilla Y vemos Definitivamente El rayo de Jalisco Muy muy lastimado Y vamos Vamos a tratar De oír aquí Le dice el perro Que parece que son Los diamentos Doctor ¿Qué situación pasa? Es una Una contusión En la rodilla izquierda Pero si se puede recuperar Bueno No tiene alterada La articulación Bueno Bueno pues Eso es lo que dice El médico Vamos a ver Si logra El rayo Recuperarse Está el señor Herrera Por parte De la empresa Mexicana De lucha libre Checando El estado De salud El estado físico De su luchador Para evitar Una lesión Más seria Por lo pronto Ahí está el perro Ayudándolo Creo que está Naciendo una buena Fraternidad Alfonso De esta lucha Bueno pues Parece ser Que se recupera Ya el rayo De Jalisco Para él Y para el perro La primera caída Ya Carbelo Reyes No alcanzó a subir Y Conan El bárbaro Fue liberado Con toque de espaldas Se imaginan Ustedes En forma Permanente Esta pareja Doctor Alfonso Morales El perro Y el rayo Pues sería Una fraternidad Una asociación Increíble Lo que si es un hecho Es que las rodillas Son unas articulaciones Tan delicadas Que si no Se mantiene Una fuerza Sobre los cuatro Músculos Que forman La parte superior De la rodilla Lo que se llama El cuadríceps Siempre estará Expuesta A una lesión El exceso De peso Es dramático Y es lesivo Y es peligrosísimo Para la lucha libre Profesional Aquí está indicando Que está lesionado El rayo de Jalisco Que ya tiene La venia médica Y que la confrontación Debe de reanudarse Miguelina Bueno pues Que sucede Ahí Hay un diálogo Ahí entre El perro Y Roberto Rangel Está también El médico de Rensi Y es que el bueno Rangel decía Que si físicamente No puede permitir Porque él como referee Tiene que cuidar La integridad física De los luchadores Él dice Que está bien Él dice Inclusive El perro Que él solo Puede seguir En esta lucha Así que Va a guardar Un poco El rayo Para recuperarse Y esto va a continuar Va apenas Una caída Hasta el momento A favor del rayo Y del perro Aguayo Y bueno pues Lo que son las cosas Ahora cambia el panorama El que está El que está solo ahora Es el perro Aguayo Ante 100 caras Y Conan El bárbaro Parece que el rayo No se recupera Nos vamos A lo que será La segunda caída Adelante Rudo Arturo Rivera Gracias Miguel Que bárbaro Que apoyo De la gente Para todos Los luchadores Están divididas Como nunca La simpatía Raúl Si definitivamente Que si Muy divididas La verdad Es que el perro Aguayo Tiene un gran apoyo Aquí en la arena México 100 caras Quizás es el que Tiene menos seguidores En esta ocasión Pero hay quien le aplaude Claro y ahí está En ese duelo Tan particular Con el perro Aguayo Patada al pecho Del perro Lo recibe De igual forma Ya en la lona Ahí está Con el antebrazo Carmelo Reyes Duelo de rudos Que se odian Esta rivalidad No podríamos Asegurar Que termine Cuando alguien gane Ahí está Pagándole Con la misma moneda Y ahora Pues Una especie De danza Ahí Carmelo Se encara Y la gente Le chifla Pero don Carmelo Está hecho En grande Y ahí su compañero Conan Que muy atento Observa la acción Pues Conan Ha de estar De plácemes Que le aflojen Al perrito Y que se lo dejen Quieto Ahora se quita Aguayo Y que hace El rayo de Jalisco Hace por la causa Y este sentón Uno Dos Tres Carmelo Reyes En una genialidad Del rayo de Jalisco Está quedando Fuera de combate Raúl Está quedando Fuera Cien caras En esa genialidad Del rayo de Jalisco Pero No son relevos Australianos Esto no ha terminado Falta Bequerín Danacona Vamos a ver Uno Dos El perro No ladró Se queda En suspenso Esta telenovela Que han hecho Materialmente Los integrantes De esta cuarteta Uno Dos Y también Conan Se queda Con las ganas Vaya Duelos Tan espectaculares El güero Rangel Algo platica Y también El médico Mientras Aguayo Se faja Como los valientes Uno Dos El güero Y mucha gente Se quedó Con las ganas De esos murmullos De esos silencios Que presagian Tormenta Candela pura Es la que hay Sobre el cuadrilátero Pues lo apoya Muy moralmente Por el momento Raúl El rayo de Jalisco Si lo apoya Aquí le está colocando Las espaldas Debe de venir El conteo Davis Uno Dos Y se movió Perfecto Ahí Conan Decíamos Tiene inclusive Ya una venda En la rodilla Izquierda El rayo Pero no quiere irse E hizo Parte de lo suyo Conan A la tercera A volar Y con la rodilla Impacta Sobre la humanidad Del perro Uno Dos Que capacidad Del señor Aguayo Para poderse quitar Este es Carmelo Que está fuera De combate Vamos a ver Que resulta Esta confrontación Que Siempre que se da Levanta pasiones Levanta polémica El perro Con esta patada Ya está afuera Se mete Carmelo Pues debería venir La descalificación Porque ya está Fuera de combate Se mete El bueno Ranquel Fuera del cuadrilátero Y al fondo Usted lo ve Levanta la mano Así que En dos al hilo Raúl Por descalificación Está ganando O me equivoco No Tiene toda la razón El triunfo ya fue Para el perro Y para el rayo De Jalisco En dos caídas al hilo Pero ¿Quién los va a detener Allá arriba? El perro ahora Se está desquitando De cien caras Y la gente lo apoya Pero Conan está allá Y seguramente Es molesto Porque Bueno le vemos el rollo Está molesto Porque perdieron Y a Conan No le gusta perder Claro A nadie le gusta perder Vea esta esquina Donde la sombra De la derrota Está rondando Y aquí Este duelo Que seguía creciendo Y que no iba a parar aquí Y se mete Conan Pues vamos a ver A lo mejor La emprende con cien caras Por aquello De que le jugó Chueco Eso no es el compañero Le ha de estar diciendo Y efectivamente lo está encarando Porque sentía Conan Que podía Con un Conan Que quiere Pero ahí vean Que la verdad Que capacidad Tiene cien caras Solo se llevó a los dos Es que el perro intervino Para agarrar a cien caras Ya están abajo Ya van Por la primera fila La gente Pues a la primera fila Pues a la primera fila Ahora es cuando Ahora es cuando Hay que meterle velocidad Quisiera Carlos Luis Después de romper la marca Emprender la huida Como estos aficionados De primera fila Aquí está Doctor Alfonso Morales Toda esta serie De vendetas Así es Mientras tanto Aquí aparece Este Conan El Bárbaro El hombre que vino A la capital De la República Mexicana A disputar un Campeonato Mundial Y que hoy Está retando A cien caras Hoy está retando A cien caras Un hombre que el año pasado Sostuvo La lucha más importante En este mismo escenario Cuando perdió la tapa Frente al Rayo de Jalisco ¿Qué va a pasar aquí? Mientras tanto Roberto Orguero Rangel El de Charca San Luis Potosí Se muestra Desconcertado Pedro El Perro Aguayo Tiene un feudo Muy particular Con Conan De Barbarian Este Conan Que nació en La Habana Que se desarrolló Luchísticamente En la capital De la República Mexicana Porque el hombre Bebió la savia De la lucha En Tijuana Baja California Bajo la águila De Super Astro Mientras tanto Raúl Ahí hay un anuncio Muy importante El Perro Aguayo Adelante Estamos contigo Y aquí está Conan A ver A ver Aceptando ¿Qué pan es Los milagros Parece que milagros Si suceden Yo acabo de ir al perro A aceptar Un reto de cabellera Contra cabellera Y para ponerle más Salsa a la comida Cien caras Dentro de este mundo Pues esta fue La respuesta De Cien caras Mientras que aquí Pedro El Perro Aguayo Creo que se impone Miguel Hinares En esta Parafernalia En esta lucha De la confusión En esta lucha Para la historia Una confrontación Entre el perro Y Conan Por la cabellera Bueno pues esto No puede quedar así Doctor Alfonso Morales Hay viejas Rencillas Viejos quereres Ahí entre Conan El Perro Aguayo Y Cien caras Pero como decía Conan Porque nada más Por el perro Porque no le entra Cien caras Para hacer esto Más interesante Bueno Eso digo yo Bueno pero que dice El Rudo Rivera Pues que Aquí ya hay Tanta dinamita Guardada Que tiene que explotar Y suena Bastante Interesante Un triangular Donde Pues tendría Que salir Uno de los Para mí cualquiera De los dos No sirve para nada Pues cualquiera De los dos No sirve para nada Y cuidado Raúl Porque tú estás En la zona de juego Y mientras tanto Raúl Sarmiento Pues pudiera ser el cuarto Para hacer un cuadrangular Fíjate que no sería mala idea Hacer un triangular Porque eso está Tan dividido Tan fragmentado Que si valdría la pena Miguel Bueno pues aquí Le estamos haciendo Un poco al promotor Pero la palabra La tiene la empresa Mexicana De lucha libre Pero si Esto no puede quedar así Porque Pues aquí Hay que desencadenar Hay ya un odio tremendo Entre estos hombres Estrellas de la lucha Libre mexicana La mejor del mundo A través del Caral de las estrellas Doctor ¿Tú qué harías Arturo? Pues no queda Yo creo más alternativa Que ese triangular Porque ya el señor Rayo de Jalisco Está fuera de combate Cien caras Lo sigue lesionando De la rodilla Los tres se odian Entre los tres Hay demasiado veneno Así que no queda Desde mi punto de vista Más que un triangular Donde el que pierda Perderá también Mucho prestigio Sí, así es Y después de ver esto Yo creo que es muy importante Establecer Raúl Sarmiento Que la lesión Del rollo de Jalisco No es nada sencillo Porque parece Que tiene distendido El ligamento Lateral externo De la rodilla izquierda Sí, la lesión es seria No te contestaba Porque estos hombres Pues no miden ya terrenos Se golpean Se dicen Yo no sé Qué va a pasar Yo creo que La empresa mexicana Pues los tiene que poner A los tres Ahí arriba Y qué mejor Para festejar Ahora en este mes De septiembre Los 58 años De la lucha libre Pues Un triangular De ese tipo Mi querido Alfonso Mientras tanto Conan Mientras tanto Conan De barbarian De origen cubano Que nos obliga A recordar Aquel Giraldo de Hierro Que fue luchador Que posteriormente Fue promotor Y que se retiró Por una lesión En la columna vertebral Allá en Texas Y aquí Continúa Don Pedro El perro aguayo Vamos Mientras tanto Creo que valdría la pena Valdría la pena Ir con Raúl Sarmiento Bueno Algún problema Surgió en el audífono Después de tanto Caloneo Y la lucha Y la lucha Ahora se va Pues a otro Extremo del cuadrilátero Acomódeno Acomódenle el saco La corbata Doctor Morales Así es Mientras tanto Ya está ahí cerca En la línea de fuego Raúl Sarmiento Así que aquí Enfrente de todos los aficionados Y los televidentes Acepta como hombre Sí o no No te rajes Y eso sí Te digo Conan ¡Viva México! Televisa le lleva a usted A través del canal De las estrellas La mejor lucha libre Del mundo ¡Viva México! Gracias por ver el video.